¿Qué tal amigos de Deportes Totales, pisando la cancha y ver al Deportes? Estamos con el futbolista Logan Linares de la Escuela o Academia de Fútbol Lozano Traini. Vamos a conversar con él porque es un chico que está destacando en este campeonato y vamos a hacerle algunas preguntas para saber qué es lo que siente respecto a esta participación. ¿Cómo te sientes en este campeonato? Bien. ¿Cuánto tiempo tienes jugando en esta Escuela de Fútbol Academia Lozano? Cinco meses. Cuéntame, ¿quién te acompaña en cada campeonato? ¿Quiénes son los que vienen? ¿Tu papá, tu mamá? ¿Quiénes están contigo en estos campeonatos? Mi abuela, mi papá, mi mamá. ¿Cómo se llama tu profesor y que te enseña en la escuela? Edgar. Edgar Lozano, ¿no? Es el profesor que te enseña a ti. ¿Y qué día estás entrenando? ¿Cuántos días a la semana entrenan? Tres días. ¿Te sientes bien entrenando, jugando al fútbol? Sí. ¿Tú juegas de qué...? ¿Cuál es el puesto que tienes en el campo? ¿Volante, delantero, defensa? Volante. ¿A quiénes son los jugadores con los que estás dentro del terreno de juego? ¿Con quién te comprende más? ¿Con quién juega más dentro del campo? Yo soy con el fútbol. ¿Te gusta jugar al fútbol? ¿Quieres seguir jugando al fútbol siempre? Sí. ¿Y quieres invitar también a tus amiguitos para que jueguen contigo en la Academia Lozano? Sí. ¿Quieres decirle algo a tus papás? Espero mucho, gracias por apoyarme. ¿Algo más que tengas que decir, Lojan? Gracias a mis amigos para entrenar en la cama. Ok, gracias Lojan y todos los éxitos, todos los éxitos para ti. Gracias.